¿Vas a probar, Manu? Sí, probé la última. ¿Está muy cortado hoy, Gaby? ¡Agárrala! La cortó, ya cortó. Dejó de acelerar. Tiene que seguir acelerando. Ahí está la baja. Ahí está. A ver cómo se corta esto. ¿Vas a decir qué va a pasar? Sí, sí, sí. Está muy inflado. ¡Ay! ¿Por qué cortaste? Loco, aquí, así como está, acelera. Lo que tiene el loquito este, Juan Manuel. ¡Vamos a cenar! Suena este V6, es una locura. Este es el que se llama, ahorita, que hay que subirla, pues, en algún momento. Acá. ¿Andás en alta? Sí. ¿Y en baja antes no subías? No, lo que pasa es que antes no tomaba velocidad en baja. Y si no, yo la dejo, ahora subí en primera ahí. ¿Cómo vamos a usarlo listo y tomamos algo? ¿Sin nombre? En directa, en directa, baja, dejála acá solo. Sí, sí. Pero pizala. No, pero hay que bajar las cubiertas, ¿sabes? Si bajar las cubiertas, ¿cómo cambia? No, sí, eso cambia un poco. Vamos. Qué placer. Hola, atención. Hola, atención. La vez esta que pegué la punada en el medio, ya cuando llegué a la punta siempre planeé la azucar. Los vídeos están acá. Ahí está, yo estaba buscando. Subilo. Subilo. Más que no ente de arena, ¿viste? Sí, yo también. Decía, por lo menos ahí. Acelerá, acelerá. Ah, pero mirá. No, si lo piso, sale. Lo mantengo ahí. Sí, no. Si me alcanza, me huele bastante eso. Hay un coso... ¿Un carrito de venta? No, un G, no sé lo que es lo que quedó ahí. Estás controlando la temperatura, ¿viste? No, es todo, todo. Tenés que mirar todo. Es un vehículo que es nuevo para vos. Exactamente. Hasta que se armanen. ¿Cómo es? Exacto. ¿Qué es eso? ¿Ahí no? No. Está, está a la derecha. Hay una chapa acá. Ah, igual una de chapa. Bueno, primera impresión. Muy bien. Voy a dejarlo regulando por el chito. Voy a dejarlo regulando por el chito. Voy a dejarlo regulando por el chito.